Hola chicos como están bienvenidos a un nuevo mapa de parkour en el episodio de hoy estoy uno que se llama Hughes Jump o algo así como solo saltar y es de la 1.4.7 y bueno aquí hay reglas que no las voy a leer porque según yo ya las leí, pero no de todo ya agarre equipo y por acá vamos a agarrar unas manzanas y vamos a agarrar más manzanas y por acá ahora si están reglas el autor de sketch y pues están todas las reglas respetar los checkpoints hay que darle like al no se que al foro y bla 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 y ya bueno aquí están en este mapa las reglas para multijugador y aquí más recomendaciones, recomendaciones y recomendaciones y bueno yo lo que voy a hacer para grabar este mapa va a ser este de quedarme en silencio poner una musiquita para ver si les agrada si les gusta como queda para el siguiente puede ser igual espero me lo dejen en los comentarios si les gusta si o prefieren que vaya yo hablando mientras voy haciendo los saltos así es que bueno vamos a empezar no les aseguro que me salgan todos correditos así es que no se cuantos voy a pasar a ver si la columna de hierro y después la de lapiz lazuli o no creo que es la de oro o como lo voy a hacer porque depende cuanto tarde no se si lo voy a acelerar también lo voy a ver y pues en algún momento es de frenar así es que los veo en un ratito cuando termine yo la primera etapa que lo voy a pasar en varias secciones este mapa y pues no me queda más que decirles más que espero disfruten el video si les gusta dejen un like compartir el video y si eres nuevo en el canal puedes suscribirte si sé que lo estoy diciendo antes del final pero luego se me olvidé decirlo en el final así es que compréndenme así es que mucho después de decir mucho así es que vamos a empezar el video y pues yo me voy a quedar calladito bueno no calladito lo que voy a hacer es quitarle el sonido al micrófono y vamos a empezar con los saltos así es que los veo en un instante se está haciendo de noche aparte de las reglas era que se tiene que jugar en pisule ahorita nos vemos hay también antes 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 de eso este recuerden que esto es el 1.7 que no se puede correr automáticamente que es el estilo viejito para que pues si tengo mucho pegada la costumbre de brincar este como debe ser es por eso así es que así es que así es que así es que también puede que haga yo cortes en el video para que no salgan todos los fails que voy a hacer para que sea un poco más este corridita la cosa así es que nos vemos después de decir muchas veces me tendré que quitar esa maña de la así es que así es que nos vemos antes regreso en un instante y 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 ya saben que soy malísimo en las escaleras y 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 la y y y Aplasto dos veces la W para correr y no corre O a veces no salta En una ocasión la W se quedó apachurrada por completo Y una gran variedad de cosas así extrañas que tiene el teclado Que pues en cierta forma impiden un poco el hecho de que pueda yo jugar un poco más a gusto Pero bueno, ya ni modo Es algo que tendremos que afrontar hasta que se compre un nuevo teclado Y pues nada, nos vemos en un próximo video de esta pequeña serie El cual vamos a intentar hacerlo tal vez un poquito diferente El de hoy lo hice así porque tenía un poco de tiempo Pero por cuestiones de ruidos como lo grabé en la tarde Normalmente grabo en la noche que es cuando más puedo hablar sin tantos ruidos Había ruidos que molestaban y por eso decidí grabarlo de esta manera Y la próxima tal vez lo que voy a hacer es pasarme una sección y comentarla Y así un poquito más ameno Y bueno, gente yo me despido, espero que les haya gustado este capítulo Si les gustó asegúrense de dejar un like Si pueden apoyar al canal compartiendo el video Y si eres nuevo y quieres suscribirte pues adelante No se cobra nada aquí Así que nos vemos gente Bye No se que tan difícil va a estar lo siguiente Y lo más seguro que el teclado nos haga que nos tardemos aún muchísimo más De lo que esperamos Pero ya de modo, hay que pasarse este mapa Bye